Déjeme comentarle que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, abordaron temas de agua, seguridad, salud, desde luego, e inversiones fueron los temas que abordó Enrique Alfaro con el presidente de México. Y bueno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro de Jalisco acordaron reforzar la estrategia de seguridad, sobre todo en la frontera entre Zacatecas y el territorio jalisciense, tras una reunión de hora y media en Palacio Nacional con López Obrador. El gobernador de Jalisco dijo que el tema prioritario es la salud, la seguridad y sobre todo la seguridad en la frontera entre Jalisco con Zacatecas. Es un tema que me encargó el Ejecutivo, dijo Enrique Alfaro, revisar con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Ya no hablo con la secretaria de Gobernación, bueno, hablo con la secretaria de Gobernación, porque los problemas que pasan del otro lado de nuestra frontera tienen un impacto entre Jalisco y se está generando un ambiente muy complicado, expresó Alfaro. Recordó que esa zona presenta un alto nivel de marginación y eso también tiene un impacto en la operación de los sistemas de salud en el Estado. Finalmente, dijo que trabajarán de manera coordinada con la federación, así como con el gobernador de Zacatecas, el priista Alejandro Tello, y con el gobierno entrante del morenista David Monreal.